Hola chicas, estamos por aquí por el supermercado hoy y hoy vengo porque voy a comprar algunas cosas para hacer una ensalada vamos a hacer dos ensaladas y el día de hoy estoy por aquí voy a ver lo primero que encuentro para llevar me van a hacer unas fresas voy a necesitar unas fresas de ésta y también vamos a seguir por aquí a ver necesito una verdura vamos a necesitar tomates pero tomate pequeño no de esto por aquí seguimos y vamos a necesitar unos tomates de este tamaño de estos tomates que están aquí miren cómo se llaman tomates rings son pequeñitos estos tomates vamos a necesitar también por aquí unos pepinos en cebolla roja romana como está que están aquí arriba vivimos por aquí ahora estoy buscando en la góndola otras cosas que necesitamos y lo que vamos a necesitar limón amarillo también de estos tienen que atentarnos muy bien que tengan buenas condiciones como este y me preguntarán qué vamos a hacer el día de hoy una ensalada griega estoy por aquí donde están las carnes ahora caminando por aquí para seguir buscando los ingredientes que necesitamos los lácteos ahora y sigo caminando por aquí vamos a necesitar desde queso queso feta que es como una boronita parece cortadito el queso y también en méxico le dicen queso seco continuamos de otro tipo de queso feta pero este viene así como cuadradito por si no encuentran de se pueden utilizar el queso que quieran y pueden devoronarlo si continuamos están unas mandarinas por aquí miren qué bonita están esta mandarina para quitar la manzana verde y también están las rojas peras también por si vienen a buscar están muy buenas condiciones riquísimas así que voy a pagar y los chicos ya después de ir al supermercado yo escogí estas lechugas aquí tenemos lechuga romana tenemos trúgula también tenemos por aquí espinaca y una variedad de lechuga también morada me lo encontré muy bonita pero si van a hacer la ensalada griega simplemente nada más necesitan lechuga romana siempre le digo a gusto y antojo yo escogí que fueran variadas pues continuamos por aquí tenemos el queso feta por aquí tenemos los pepinos tenemos los tomates cherry tenemos cebolla y aceituna negra por aquí y por aquí tenemos el preparado ya de nuestra ayoli o salsa como ustedes le conozcan para echarle a nuestra ensalada y lo que vamos a necesitar para preparar esto es un limón o medio limón amarillo de preferencia pero si tienen verde pueden utilizar este que tengan en casa por aquí tenemos orégano orégano seco tenemos pimienta tenemos miel sal y tenemos aceite de oliva y todo esto lo que vamos a necesitar para hacer nuestro aderezo para la ensalada ya por aquí previamente ya yo lo tengo preparado vuelvo y les recalco van a necesitar orégano esto es una hojita seca como ésta van a necesitar pimienta negra por aquí tengo molida medio limón maduro o amarillo como ustedes le conozcan miel al gusto por aquí ya me quedo un poquito tengo sal molida vamos a utilizar media cucharadita de sal molida vamos a utilizar dos cucharadas de aceite verde solo un poquito de orégano media cucharadita de de pimienta y la miel una cucharadita nada más esto es a gusto y antojo y por aquí ya todo está previamente arreglado simplemente para montar nuestra ensalada griega y de segundo vamos a tener una ensalada de fruta continuamos ya por aquí estamos listos para montar nuestra ensalada yo le voy a decir esto yo lo hice yo primero le eché el aceite después le eché la miel le eché el limón le eché la pimienta el orégano y la sal por último pero todo todo lo puede ligar en una vasijita y moverlo simplemente esto es para aderezar nuestra ensalada griega lo próximo que vamos a utilizar es vamos a echar toda nuestra lechuga romana o lechuga variada como yo que escogí esdrúgula y escogí varias lechugas para hacer nuestra ensalada lo próximo que vamos a hacer y usted puede montar su ensalada como ustedes quieran yo le voy a echar pepino simplemente por aquí arriba estamos montando nuestra ensalada ustedes lo van a hacer a gusto y antojo eso simplemente a gusto de cada persona opción de cada persona lo próximo que voy a hacer voy a echar los tomates cherry por arriba y también vamos a utilizar una aceituna negra pero recuérdense que siempre le digo a gusto y antojo así que la ensalada griega lleva aceitunas negras lleva tomate como base lleva pepino y lleva ensalada lechuga romana y nuestro queso feta pero ustedes pueden utilizar los ingredientes de su gusto antojo como siempre le digo porque cada cual cocina su estilo y hay cosas que algunas personas no le gustan entonces lo próximo que vamos a hacer es después de hacer todo esto entonces vamos a pasar a poner nuestra cebolla fileteada o picada por arriba de toda nuestra lechuga o pepino también y vamos a seguir poniéndolo así poco a poco recuérdense el orden lo ponen ustedes y la variedad también la ponen ustedes voy a echar ahora nuestras aceitunas negras por arriba de nuestra cebolla y lo continuamos poniendo poco a poco siempre le digo a gusto y antojo y como pueden ver por acá seguimos poniendo nuestra pimienta negra nuestras perdón aceitunas negras eso siempre a gusto y antojo ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran mi ensalada griega no es tanta es un poco solamente como para un plato y yo estoy utilizando esta fuente que le enseñe a los otros días muy bonita y le estoy estrenando hoy con ustedes y por aquí chicas y chicos vamos a echar el queso feta y vamos a echarlo a esporborear lo lo vamos a poner por arriba y por todo el alrededor de nuestra ensalada vamos a utilizar como ustedes quieran vamos a mover nuestro aderezo guayoli como ustedes le conozcan y simplemente vamos a echar o a rociar por arriba nuestra ensalada griega mire le aseguro que le va a seguir encantando seguir comiéndose su ensaladita porque la verdad es que esto es delicioso le da un toque sensacional y muy rica sobre todo al paladar para que no se quejen porque me dicen que yo hago muchas carnes y que querían variedad con ensalada así que espero que les guste esta primera ensalada que lo practiquen en casita le envío a ustedes siempre saludo a todos y a todas y vamos a continuar con la segunda ensalada continuamos por aquí vamos con la segunda ensalada y vamos a necesitar un squid de fresa o strawberry vamos a necesitar un veiles pequeño almendras y vamos a necesitar por aquí mandarina manzana verde fresa o strawberry y unas cherries así que esto es lo que vamos a necesitar para nuestra ensalada de frutas continuamos por aquí pelamos la mandarina estamos limpiando por aquí ya estamos picando nuestras fresas o strawberry vamos a necesitar algunas fresas enteras y picadas picamos bien la manzana vamos a necesitar un pilón o mortero como ustedes conozcan o si tienen algo para tratar de triturar o majar nuestras almendras yo por aquí tenemos nuestra cherry tenemos fresa tenemos la mandarina fresas enteras manzana picada por mitad la mandarina la almendra molida tenemos nuestro nesquid de fresa o strawberry syrup y tenemos un baile y por aquí tenemos todo listo para montar lo voy a utilizar un envase como este pero ustedes en casita pueden utilizar hasta el mismo plato donde yo puse las frutas para para montar nuestro ensalada de fruta pueden utilizar un plato o pueden utilizar la vasija que tengan en casita por aquí vamos a comenzar a echar la fruta y el orden no es un orden específico yo voy a comenzar a echar la manzana pero ustedes pueden utilizar a su gusto y antojo como quieran todas sus frutas continuamos yo voy a necesitar a la pared de mi copa o envase voy a utilizar unas fresas y la voy a pegar de aquí con mis dedos recuerden siempre lavarse la mano muy bien eso no tengo que decírselo así que continuamos strawberry así por las orillas vamos a seguir poniendo nuestras frutas y vamos a ir poniendo la que quieran vamos a poner mandarina vamos a ir subiendo poco a poco una encima de la otra continuamos después de poner unas mandarinas pusimos manzana encima y así sucesivamente vamos a ir subiendo la fruta no importa el orden seguimos montando las frutas ahora vamos a poner un poco de strawberry de cherry perdón por favor miren ahora vamos a ir poniendo nuestras strawberry y pueden ir anezando también en la orilla también si quieren darle como más vistosidad vamos a ir poniendo también por todas las orillas después ponemos las almendras también tan colorido chicas y chiquitas y tan delicioso que cada vez que le ponemos un ingrediente diferente se ve mucho mejor todavía continuamos de colocar nuestras frutas entonces vamos a utilizar un baile yo voy a utilizar este que es original y es un baile pequeñito miren como pueden ver por aquí eso es a gusto y antojo si quieren le pueden echar leche condensada lo que ustedes quieran simplemente vamos a rociarle un poco a nuestro a nuestra fruta la vamos a esporborear o a llenar esporborear no porque esto es líquido vamos a echarle por aquí chicas y chicos nuestro un poco de baile a nuestras ensaladas de frutas tanto de frutos secos como de frutas naturales y después que hagamos esto lo próximo que vamos a hacer es vamos a echar nuestras almendras que machucamos ustedes si tienen trituradora pueden echársela también vamos a echarle nuestra fruta picada o triturada como ustedes le conozcan toda 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 se la vamos a echar así riquísima se ve esto deli deli sigo por aquí y le continúo echando más baile más gotitas de baile en todo el alrededor de nuestras frutas después de echarle nuestra almendra triturada es una delicia ya para darle nuestro toque final vamos a poner por aquí nuestras fresas con todo y la hojita de arriba para darle como un colorcito más bonito como más bien esto se va viendo súper delicioso chicas y chicos vamos a ponerle strawberry por aquí arriba nuestra ensalada de frutas que es una delicia pueden ponerlo a su gusto y antojo yo voy a echarle un poquito más para acá y por aquí tenemos nuestras fresas esto es delicioso chicas y chicos vamos a ponerle un poco de nuestro aderezo nuestro como ustedes quieran ponerle acompañante y simplemente le vamos a dar este toque y estoy utilizando esta que está por aquí chicas y chicos miren de fresa un sirope delicioso así que miren qué belleza chicas y chicos delicioso esta ensalada de fruta me ha quedado perfecta miren chicas que es rica y delicioso nuestra ensalada de fruta esto es una belleza y una delicia miren chicos y chicas a mí me encantó esta ensalada del día de hoy de frutas es deliciosa y por aquí tenemos nuestra ensalada griega súper súper también deliciosa que espero que le guste en casita también le envío muchísimas bendiciones y espero que disfruten esta ensalada de frutas o esta ensalada griega por ahí le dejo una parte también de la segunda parte de cómo preparar nuestro cocido de patas y que le envío muchas bendiciones será hasta la próxima bye delicioso riquísima por mi canal de youtube angélica ve de quiñones esta es la salchicha parrillera argentina y estas son las salchichas ya por aquí que la estoy sufriendo hoy le voy a enseñar la otra manera de hacer cocido de pata de res o de vaca de otra manera para que ustedes puedan ver otra opción y por aquí tenemos los coditos y lo el vi con un poquito de aoyama por arriba para echarle continuamos después de que se fría un poco vamos a echarle los dos caldos de pollo y le vamos a echar todos los sazones recuerden que esta es la segunda parte os quería enseñarles cómo yo preparo el tecido de pata de res de otra manera para que ustedes puedan verlo esta es con suerito y con coditos vamos a dejar sofreír por un minuto y continuamos después de dejar sofreír muy bien no le vamos a echar salsa simplemente le vamos a echar los coditos y la aoyama y vamos a remover hoy nada más le vamos a dar color con los vegetales o sea con la aoyama como ustedes le conozcan lo amarillo que le enseñé la otra vez y simplemente esta otra opción de cómo prepara nuestra pata de vaca o cocido aquí le acabo de echar la pata de vaca chicas y chicos mirenla aquí y miren ya el colorcito que tiene no le hemos echado salsa como le dije nomás le vamos a echar chorizo codito y los mismos víveres que echamos los otros días ahora voy a echarle la cantidad de víveres miren por acá y eso es lo que vamos a hacer simplemente vamos a echarle otro poquito de agua para ablandar nuestros víveres y miren qué bonito se ve el color de nuestro cocido este no lleva salsa esta es la diferencia que lleva es chorizo y coditos simplemente y no lleva salsa así que continuamos le vamos a echar un poquito de agua como esta que tenemos por aquí y vamos a vaciarla toda vamos a tapar le vamos a echar dos sopitas vamos a tapar echarle orégano y naranja y eso es todo lo dejamos hervir hasta que esté continuamos supuesto que el cocido lleva arroz miren chicas y chicos cómo se ve qué bonito y solamente tiene aoyama para dar color continuó ese color se ve miren qué rico y delicioso ya voy a sacarlo para servir las chicas y chicas espero que le guste esta segunda versión de nuestra patita de res con chorizo miren por aquí y se ve súper delicioso espero que le guste en casita y vamos a servir continuamos qué rico por supuesto así nos queda esta es la presentación de nuestro cocido de pata con pata de res con chorizo y codito sin salsa eso es simplemente la segunda opción que le presento así que espero que les guste le envío bendiciones hasta la próxima bye